Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video me han pedido a reparar este laptop. Aparentemente al momento de encenderla, vemos o se siente de que hay un sonido extraño. Esto se debe a que los ventiladores se encuentran sucios. Así que los vamos a desmontar, les vamos a dar mantenimiento, le vamos a echar un poquito de aceitito y vamos a ver cómo queda. Así, este va a ser un pequeño video rápido, demostrativo de cómo podemos solucionar este problema. Procedemos a desconectar los dos ventiladores. Bueno, aquí ya los desmonté, entonces también hay que tener cuidado en desmontar la parte de control y energía de estos mismos. Aquí están sus conectores, hay que desconectarlos de manera delicada para no romper ningún conector. Y ahora vamos a, ya que los tenemos desconectados los dos, este estaba conectado en la parte de aquí, ahora sí vamos a proceder a limpiarlos. Listo, ya hemos montado los dos ventiladores, sí, y hemos conectado sus respectivos cables de alimentación y de control para los dos ventiladores. Y lo que he hecho es darle una limpieza y... Acá todavía me ha quedado un remanente que lo voy a sacar, ya lo saqué. Y bueno, hemos lubricado los ejes del ventilador y ahora vamos a probar cómo quedó, si es que todavía continúa o no con el ruido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!